...de Michoacán, Ingeniero Silvano Abriones Conejo. Ingeniero Rafael Paciano Arran, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ingeniero Rafael Paciano Arran, Secretario de Gobierno en el Estado, Secretario de Justicia en el Estado. Licenciado Guillermo Aro Melches, Procurador, Director General de la Comisión Nacional por Estado. Doctor Víctor Lichtenker Weizmann, Coordinador General de Gabinete y Planeación. ...del Honorable Congreso de la Estado. ...sipitado Rosalía Miranda Arébano, Presidenta de los Medio Ambientes y Recursos Naturales, Chabal, Turquiano. Con su permiso, señor Gobernador Silvano Abriones Conejo. ...de la Comisión Nacional por Estados Unidos. Saludo con afecto al Diputado Brimundo Abrión Ortega, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional por Estado. ...de la Comisión Nacional por Estados Unidos. ...de la Comisión Nacional por Estados Unidos. ...de la Comisión Nacional por Estados Unidos. Hoy, se reafirma el impulso del Gobierno de la República para participar conjuntamente con el Gobierno de Michoacán en la atención y solución de los diferentes temas relacionados con los procesos de contaminación y el uso sostenido de los recursos naturales. ...con la firma, el Comrienio Marco de coordinación entre el Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ...el Estado, Ingeniero Jorge Escala Pérez, Director General de la Comisión Nacional por Estado. ...y compañero de trabajo, ...a Maestro Mauro Ramón Pañiteros, con quien hemos venido trabajando.... ...secretario Rafael Patiáno, Michoacán, Isabel Plátemez por su presencia, yo espero que esta no sea la última ocasión que usted el tema del saneamiento del agua es otra de las prioridades dentro de este gobierno y por supuesto el tema de la gestión de la calidad del aire ese es un tema prioritario para el gobierno del estado por ello hemos estado trabajando un proceso para presentar ante la entidad este programa de gestión de calidad del aire con la instrumentación del PROAIRE para Michoacán que tendrá vigencia hasta el año 2024 se fortalece la política nacional de cambio climático y del cuidado del medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva sustentable, resiliente y de bajo carbón los 13 PROAIRE que ya están implementados en diversas ciudades y zonas metropolitanas de nuestro país benefician a más de 48 millones de habitantes de 10 estados de la región a continuación se realizará la firma de convenio marco que ya está enfrentando a smaller ciudades de nuestro país con el factor de la región con eleringo de la región con el cambio climático y el artículo de la región que comenzó con el director de la región y mismahältncial con el derecho de la región con el centroediato con el centro internacional En seguida se realizará la firma de convenio del programa PROAIL. En seguida se realizará la firma de convenio del programa PROAIL. Gracias. 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 Nosotros recordemos los grandes planes del sureste se llamaba por cierto el plan nacional de Desmonte se llamó que metió en crisis la existencia de las selvas tropicales en nuestro país porque con ellos todos los recursos asociados entonces ni una ni la otra fue buena para mí ni la política de abornayamiento irracional ni la política conservacionista y los resultados están a la vista afortunadamente se modificó el paradigma y hoy seguimos una política sustentable en materia ambiental y no la política que vea más allá de la lógica de no tocar o vaya más allá de la política productivista de destruir todo en área de la producción hoy la política pública que ejerce el gobierno de la república porque una buena parte de la política ambiental está en el ámbito del gobierno de la república es una política transversal afortunadamente es una política con una visión de sustentabilidad avanzamos rápido que hasta logramos hacer tenemos sin duda muchos instrumentos legales muchas leyes y programas públicos para atender el tema ambiental y destacaría uno en el que sin duda los avances son muy significativos en materia de cambio climático México ha avanzado mucho en la atención de materia de cambio climático pero ha avanzado la federación los estados de la república aún seguimos con severas limitaciones y con muchas dificultades para la implementación de la política pública en materia ambiental no digamos los municipios que todavía se complica más en la atención a un tema crucial en materia ambiental ¿cómo hacerle? regreso a la misma fórmula que ya repetimos inganzablemente la coordinación de esfuerzos de los gobiernos municipales estatal y federal y transitar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil ambientalistas o defensoras del medio ambiente en general organizaciones productivas pero que tienen clara la vocación de sustentabilidad y de cuidado de los recursos naturales por eso me alegra mucho Rafa, tú y yo estemos signando este convenio que estés en Michoacán que estés con todo tu equipo el área forestal la procuración la procuraduría ambiental pero está prácticamente todo el gabinete ambiental además tenemos una extraordinaria coordinación con todos con agua, con aforo con la procuraduría ambiental con el área pero con todas hay una extraordinaria coordinación y yo quiero agradecer esto en este en esta convocatoria con motivo de la firma del convenio no me gustaré más solo dejo unos temas querido amigo secretario Rafa unos temas que quiero combate voy a firmar seguramente hoy más tarde el decreto que contiene las medidas para la conservación de nuestros recursos naturales decreto para la recuperación de los bosques y recursos naturales e incentivar las actividades agropecuarias y forestales con sustentabilidad voy a firmar un decreto estatal he dialogado con Rafa le he pedido sus observaciones y una vez hecho eso signaré este decreto que es el inicio de un proceso de modificación de los patrones de uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales espero contar ahí con el apoyo de los presidentes municipales presidentes espero contar con el apoyo de las organizaciones productivas del estado porque lo que buscamos es recuperar lo que hemos perdido Michoacán era el tercer lugar en superficie y volumen forestal hoy solamente lo tenemos en el recuerdo porque ese el cambio ha sido de mayores proporciones somos el cuarto estado megadiverso en el ámbito nacional y no hemos tomado las medidas necesarias para conservar nuestros recursos por eso voy a firmar ese decreto que aplica medidas urgentes para detener el deterioro de nuestros recursos naturales me tienen ocupado también y lo he compartido con el secretario la problemática que tenemos en el manejo de la basura y los residuos sólidos es un tema urgente de atender y mis amigos los presidentes municipales y presidenta lo miren todos los días la dificultad de que hace con los desechos y con los residuos sólidos que he planteado al señor secretario que tomemos medidas pronto para ayudarles a los municipios a aliviar esta problemática porque se convierte en un problema de salud pública y todas las dificultades que les genera en el ámbito municipal tres o dos o el que sea pero el siguiente es que hay a una alta preocupación por el tema de la contaminación de los cuerpos de agua ahorita Rafa que vayamos acá a poner en marcha al otro mecanismo de la atención te voy a enseñar el arroyo que baja aquí en qué condiciones están y cada vez que paso por aquí me veo frustrado porque digo esto pasa aquí al lado de casa de gobierno y qué pasará en otro o sea es una situación inaceptable y damos avanzar en el proceso de saneamiento de nuestros cuerpos y agua en nuestras almas porque si no no vamos a resolver otros problemas asociados entre ellos cuestiones de salud y cuestiones de bienestar residuos sólidos tiraderos asociados como nos conocemos coloquialmente que los alimentos sobre todo los mediados y pequeños no tienen condiciones para manejar esta situación tercero o el que siga el cambio de uso de suelo es un asunto dramático el cambio del uso de suelo con fines productivos eso tenemos que cuidarlo mucho porque tenemos que ser compatibles la producción con la conservación entonces es el principio básico de la sustentabilidad pero no nos podemos cegar solo por el deseo de incrementar nuestros niveles de producción sin importar que suceda en el tema de la conservación y creo yo ojalá y no suceda pero en este rumbo sobre todo por el incremento de la superficie de aguacate y de las verdes estamos entrando en un proceso de crisis de agua y que seguramente pronto vamos a pagar las consecuencias y en el pecado van la penitencia si no tomamos medidas ahora vamos a tener dificultades muy serias siguiente el problema de la cara clandestina es otro rastre que traemos cargando que le vamos a hacer frente con todo con lo que hoy ponemos en marcha vamos a ver pronto resultados pero en el cambio de situación me regreso solo un segundo Rafa ¿Dicamos poner en marcha un programa integral de capacitación e información para romper los patrones culturales que asumen los que somos a tierra caliente no van a entender de que estoy hablando pensamos que derribar los árboles picarlos como se dice en el lenguaje campesino luego dejar que se seque y previo a la temporada de lluvias prenderle fuego que para muchos pueblos se convirtió en la fiesta del pueblo era todo el grano el mole porque íbamos a quemar el monte pero que ahora se convierte ya en un problema incontrolable necesitamos cambiar esa idea de que quemar las áreas derribadas nutre al suelo es al revés pero eso no está en el conocimiento o en el patrón cultural que requerimos modificar y yo creo que hay un convenio mal que nos debe descubrir para iniciar un proceso sobre todo en la parte de la selva baja que en la parte de clima tropical seco que es una cosa muy grave para Pichuacán y el último que quiero referencia porque son muchos es el gráfico de especies animales y vegetales que también genera severos daños para nuestro ambiente para el estado ahí le dejo tengo muchos temas más que decir pero porque es un tema muy complejo muy amplio solo dejaría Rafa el tema que te comenté brevemente en el trayecto el asunto de nuestras áreas naturales protegidas particularmente el área protegida de la mariposa humana integramos aquí con todas las instituciones federales y estatales una mesa ambiental para generar los insumos de trabajo y construir una propuesta de recuperación interior de estas áreas y caminando a su lado un grupo de coordinación para resolver Michoacán porque en alguna parte tiene que ver con las mafias vínculas al fin y no organizado que se deben de fabricar de una manera y otros productos que les vamos a hacer frente con todo porque esto no puede continuar así y que seguramente podremos junto con ello implementar un programa de recuperación de sustitución de cultivos de maíz de habas o de lo que sea por la recuperación de la superficie arbolada y con ello darle vida nuevamente a nuestras áreas naturales protegidas caso específico y emblemático la mariposa monarga que compartimos el estado de Michoacán y el estado de México muchas gracias nuevamente por tu presencia gracias a todos y a todos por escucharme y a la abuela por la convención muchas gracias en cuanto al cuidado de los bosques permítanme compartir con ustedes algunas de las medidas que hemos hecho en el gobierno de la república durante la administración del presidente Peña Nieto y lo primero que teníamos que hacer era entender en qué estados estaban nuestros bosques donde se encontraban las principales zonas boscosas y en qué estado de conservación se encontraban para poder empezar a tomar medidas y definir políticas que nos llevaron a su conservación me da mucho gusto poderles compartir que ya en este momento tenemos terminado los 32 inventarios forestales algo que nunca se había hecho y que ya cada estado incluyendo el estado de Michoacán tiene consigo esta herramienta que le permitirá definir políticas a largo plazo para poder conservar este importante recurso en cuanto a combate a incendios forestales que es otra de las grandes amenazas que sufren nuestros bosques en la presente administración hemos implementado ya seis centros regionales que además de dar capacitación también dan apoyo a los combatientes y a los brigadistas locales para poder ser más eficaces en el control de incendios y las cifras han sido muy alentadoras y aquí señor gobernador yo quiero hacer un compromiso con ustedes y con los michoacanos que dentro de las primeras zonas donde se implementará la gendarmería ambiental será dentro de la reserva de la bióscara de la mariposa monarca y es por eso también que aquí me acompaña junto con toda la plana mayor el señor procurador que es el responsable del sector ambiental ante la Comisión Nacional de Seguridad para implementar los esfuerzos de la gendarmería ambiental y yo le pediría al señor procurador que sea la reserva de la mariposa monarca de los primeros lugares donde este mismo año ya confiemos por la presencia de la gendarmería ambiental gracias